Shen Miren es una linda chica que sueña con convertirse en diseñora de figuritas de acción, y aunque se postula para el departamento de diseño en la universidad, tristemente fue asignada a administración de empresas. Las cosas se pusieron peor cuando en su primer día de clases en la universidad, ve llegar a Chong Wei, su exnovio al que una vez abandonó. Ella se siente realmente vergonzada de verlo. Durante el receso, él se le acerca, y le pide explicaciones de por qué lo dejó hace más de dos años, pero ella se pone muy nerviosa, y logra escapar de él. A partir de ahora, ella hace lo posible por huir de él cada vez que lo ve. Como él no deja de seguirla, y ella de huir, sus compañeras de trabajo se dan cuenta de que hubo algo entre estos dos. Ella va a un evento de exposición de figuritas en la compañía donde desea trabajar, y se siente muy feliz ahí, y les habla a todos los presentes sus conocimientos en el tema. Lo que ella no sabe, es que el galán estaba también allí observándola. Él es el hijo del dueño de esa compañía de figuritas, pero ella no lo sabe. Cuando todos se van, y ella queda sola, les empieza a tomar fotos unas figuritas porque le encantaron, sabiendo que eso estaba totalmente prohibido. Él la ve y le toma fotos a ella. Tiempo después, él se encuentra con ella, le muestra la foto, y le dice que la delatará con el gerente de la compañía. Ella, muy nerviosa, trata de explicarle con mentiras por qué lo dejó, pero él no le cree, y le dice que acepte su solicitud de amistad por redes sociales. Si no lo hace, la expondrá. Así que sin más remedio, ella lo hace, porque desea trabajar en esa compañía. Él se aprovecha de esto para mandarla, y obedezca cada una de sus órdenes. Así que la pone a reparar su bicicleta, y a comprarle todos los postres que él quiera. Prácticamente se convirtió en su sirvienta. Un día, él le ordena ayudarlo con una tarea de dibujo, y le pide que lo dibuje. Allí notamos que él todavía está enamorado de ella, porque empieza a recordar cuando ella solía dibujarlo en la escuela. Ella hace un dibujo hermoso de él, pero este se vuelve exigente con ella, y le pide hacerlo de nuevo una y otra vez. Quiere pasar más tiempo con ella, pero nuestra prota pierde la paciencia con él, así que lo regaña, y se va enojada de allí. Ella va a un lago para calmarse, y allí ve un lindo gatito, y lo alimenta. En eso llega nuevamente el galán, y la ayuda con el gatito. Ella sigue bravita, pero este de inmediato le pide disculpas, y le dice que se comporta así con ella porque no entiende por qué se fue sin decirle adiós, pero que no intentará presionarla, así que la perdona. Ella, contenta por su repentino cambio, le pide que borre la foto, pero este le dice que lo hará solo si dibuja para él un cartel que necesita para ganar como embajador del campus. Aunque ella se enoja, luego se da cuenta que su corazón todavía le hace tucutucutucu cuando está con él. Ella dibuja en su mente cuando él sostenía al gatito, así que hace un cartel realmente hermoso de él. Ella llega tarde a clases porque traía ese cartel, y cuando su galán lo ve, queda realmente sorprendido, y hasta le toma fotos. Cuando él se encuentra con ella, Chenmiren nota su entusiasmo, y ella cree que él quiere volver con ella. Por eso le pide que borre la foto, pero este se enoja y le dice que lo ayude a ganar la competencia esa noche, si no, no borrará nada. Así que ella debe esforzarse por hacer una buena estrategia publicitaria para que él gane y lo hace, porque a partir de ahora centra todas sus energías en ello, hasta lo obliga a disfrazarse de oso junto a ella para que la gente vote por él. Ella también lo obliga a bailar, y parece que funciona, porque todas las chicas se emocionan al verlo, y pues ella también, porque no deja de recordar los lindos momentos que vivió a su lado. Mientras recordaba el pasado, nos enteramos que ella lo defendió de unos niños que lo molestaban cuando eran niños, por eso ella piensa que él se hizo su novio solo por agradecimiento, y no porque me da le guste, o fuera su tipo de chica ideal. Esa fue la razón por la que ella lo abandonó, y por eso no piensa volver con él. Mientras el galán estaba en campaña, unas chicas llegan con muchas flores para él. Sin embargo, éste se empezó a sentir mal y se desmayó. Cuando despierta, él piensa que ella está a su lado, pero no, era su amigo. Luego se entera que ella envió a estas chicas con las flores, y se enoja porque pensaba que ella sabía que le sale rico al polen de las flores. Ella se siente muy mal por esto, y cuando se encuentra con él, le pide perdón, diciéndole que no sabía que iba a ser tan grave. Allí él le dice que borró la foto, y se va. Arrepentida, ella vuelve a buscar el cartel que hizo de su galán, y se lo lleva a su habitación como recuerdo. Cuando hablaba con su amiga, ella recibe un correo de la empresa en la que Sueña trabaja para una entrevista, pero debe llevar uno de sus diseños de figuritas. Como no tiene ninguno en físico, ella va a varias fábricas grandes, pero todos se negan a imprimirle tan pocas figuras. Mientras salía decepcionada de una de las compañías, el galán la ve y le evita comer. Ella se termina emborrachando, y él la lleva en su espalda hasta el departamento de él. Cuando la recuesta en la cama, ella lo toma del brazo, y cuando lo va a besar, es interrumpido por un amigo. Rato después, ella despierta con él a su lado, y recuerda que borracha hizo el ridículo. Además, cuando él la llevaba en su espalda, ella lo besó en la mejilla. Se siente muy avergonzada, pero él la abraza. Al día siguiente, él la lleva a una compañía, y convence al gerente de que le imprima las figuritas que ella necesita. Mientras esperaba en el autobús, ambos ven una estrella fugaz, y ella pide un deseo, que se le cumplan todos sus sueños en el ámbito laboral. Pero éste le confiese que cuando era novio en la secundaria, y viera una estrella fugaz, él pidió un deseo, y éste era que ambos estudiaran juntos en la misma universidad, y le dice que se siente feliz porque su deseo se le cumplió. Ella se siente muy conmovida por esto. Ambos ahora se llevan bien y se ayudan en clases, pero un malentendido que ella tuvo con una de sus compañeras de habitación, hizo que ella se sintiera muy mal, y le gritara feo a su galán delante de los demás, mientras éste trataba de defenderla. Después ella se arrepintió, y le pidió perdón con un mensaje de texto, bueno, texto que después borró, haciendo que nuestro galán se siente era peor. Ella lo invitó a comer para disculparse, pero éste simplemente la ignoró. Nuestra prota no se rinde, y durante un juego de baloncesto, le lleva agua, y le vuelve a pedir perdón por haberle gritado en público, y éste lo que hace es reírse, y se va. Ella sigue insistiendo en que la perdone, así que le lleva la botella más grande de agua al supermercado, y le dice que si necesita otra cosa, que la llame, y él no aguanta la risa. Él trabaja en la empresa de su padre mientras no esté estudiando, pero recibe buenas noticias, porque las ventas de figuritas han caído, y si no se hace una estrategia rápido, la empresa caerá en la quiebra. Así que trata de convencer a su padre de algunas ideas que tiene, pero éste se niega a aceptarlo, así que va donde su madre, y la termina convenciendo. Por eso ahora ella hace todo lo posible por apoyar a su querido bebé, así que le da parte de sus ahorros para que invierta en un nuevo local para ofrecer sus productos. Aunque está ocupado con el trabajo, él no se olvida de su amada princesa, y le pide que le lleve agua al día siguiente en el partido de baloncesto, pero resulta que ella también está ocupada ese día porque acompañó a su amiga en sus clases de porristas. Por eso cuando su gran la ve, le pregunta que por qué se ve tan nerviosa, y ésta le dice que no puede subir su cremallera, así que él muy tenamente lo hace por ella, haciéndola sentir muy nerviosa. Sean Wei la ve, y le dice que la espera en el bosque porque quiere decirle algo. Ella lo espera donde le dijo, pero su corazón se detiene cuando lo ve a él con una chica, y ambos se ven muy cercanos, así que se va corriendo de allí. Él espera por horas, y cuando le escribe, ella le dice que tenía cosas que hacer, pero no, ella estaba viéndolo irse detrás de un árbol llorando como una niña pequeña. Deprimida, ella decide botar a la basura el cartel de su amado que había guardado. Al día siguiente, le llegaron las figuritas, y él muy contento le dice que le regala aunque sea una, pero ésta le dice que no. Ella sigue ignorándolo, y él la enfrenta pidiendo una explicación, pero ésta simplemente le dice que deben mantener la distancia, y se va. Él no entiende absolutamente nada. Sus amigos organizan una salida por un karaoke, y él trata de acercarse, pero ella se porta muy fría con él. Después de ser paciente y de tratarla con mucha atención, poco a poco su corazón se fue ablandando. Finalmente, ella le pregunta sobre esta chica, y él se alegra de verla celosa. Éste le dice que ella es un miembro de su familia, y ésta se alegra muchísimo a saber la verdad, cosa que le causa grasa a nuestro protagonista. Así que con todo aclarado, él le pide que sea su novia de nuevo, y ella obvio que acepta. Así que nuestro galán toma su mano, y ambos hablan sobre cuando se empezaron a gustar nuevamente. Ella asiste a la entrevista de trabajo, y esto es que habrá encantado con sus figuritas. Sin embargo, no pasó la prueba porque su carrera en la universidad, no tiene nada que ver con diseño. Ahora Chenmiren no sabe qué hacer. Sin embargo, todo da un giro inesperado cuando ella oye a un empresario hablando del tema, y conversan sobre las figuritas. Resulta que éste es el director de diseño de la compañía, y al ver su historia y sus figuras, quedó encantado. Así que de inmediato la contrató. Así que muy feliz, ella invita a su amado para celebrar este triunfo. Un día, ella caminaba por las calles, y sin querer vio a su amado trabajando duro en su nueva tienda. Ella no sabe qué es su tienda, piensa que trabaja para alguien más, y entendió que no es el chico rico que imaginaba. Por eso se le acerca, y le dice que guardará su secreto. Además le da dinero y se va. Además ella le pide dinero a sus padres para poder seguir ayudando a su príncipe. Sin embargo, luego ella se pone a pensar bien, y cree que de seguro podría lastimar su orgullo si le sigue dando dinero. Por eso cuando vuelve a clase, si él no asiste, cree que está enojado. Por eso cuando se encuentra con él, le pide de nuevo el dinero. Pero cuando ve que ya lo ha usado, se compadece, y le dice que lo deje así. A ella le dan la bienvenida en su nuevo empleo, y está muy feliz de estar allí. Aunque su jefe es muy estricto, está muy contento con ella. Cabe destacar que este empresario es el rival número uno de su novio, y ambos no se llevan bien en la compañía desde hace mucho tiempo. Shawn Wei finalmente inauguró el local, y está feliz porque muchas fanáticas de él fueron a apoyarlo. Como piensa que su novio es pobre, ella hace todo lo posible por ayudarlo. Así que va a escondidas cada día en la habitación de su amado, la limpia y ordena. Por otro lado, él se siente un poco triste porque ella se ha alejado de él. Pero un día todo se le sale de control a nuestra protagonista cuando unos chicos la pillan por la ventana. Hasta el galán la ve, todos la presionan para que diga por quién está allí. Ella con mucha vergüenza dice el nombre del amigo de su amado. Ahora todos piensan que ella es novia del otro chico, y nuestro galán se siente muy mal, así que decide alejarse de ella. Ella se siente tan inquieta por esto que se enferma del estrés. Un día no puede más, y le confiesa a sus amigas que le gusta a Chong Wei, y que hizo eso de decir el nombre de su amigo para que los profesores no lo castigaran. Pero sus males se le quitan cuando él la invita a verse junto al lago. Así que cuando se encuentra con él, le aclara malentendido, pero le dice que le da miedo hacer pública su relación, porque no quiere perjudicarlo. Decepcionado, él le da su chaqueta, y le dice que la use, y camina junto a él si de verdad lo ama. Sus amigas están felices porque ahora su relación es oficial, y les encanta ver a su amiga tan enamorada. Como la reputación del amigo que duele por el suelo, éste se siente enojado. Por eso cuando ver Galán salir con su madre, de inmediato les toma fotos. La sube en redes sociales, y escribe que él es un chico rico y mantenido. Pero su novia no cree que él sea rico, solo piensa que esa mujer con quien anda es su hermana. Por eso cuando los chismes corren por toda la universidad, Shenmere lo defiende a capa y espada. Cuando come en la universidad, las amigas le preguntan a él que diga si es rico o no. Allí él dice la verdad, y dice que sí lo es, pero que sus padres se divorciaron cuando era pequeño, y éste se volvió a casar. Así que la señora no es su madre, sino su madrastra. También le dice que su dinero es limitado, y solo tiene los gustos para vivir. Pero ella al ver su ropa vieja y gastada, no le cree nada. Sigue pensando que es pobre. Ambos van a una cita, y ella lo lleva a un lugar especial que es gratis en un pueblo cercano. Aunque no era lo que él esperaba, los dos pasan un lindo momento juntos. Como ella ahorra en todo, él se cansa y le confiesa que en realidad es rico, pero que él usa ropa vieja porque su padre es tacaño, y le explica que la atiendes de él, y por eso trabaja allí. Pero ella no le cree y le sigue el juego. Así que lo acompaña hasta su casa en bici para no tener que pagar por estarse autobús. Al día siguiente se publica la verdadera entidad de Chong Wei en redes sociales, y ella se entera que él es el heredero de la compañía donde ella trabaja. El amigo le confiesa lo que hizo publicando su vida en redes, y le pide perdón. Le dice que lo hizo porque sentía celos de él, así que esperaba que le diera una paliza. Pero como el galán es buena gente, simplemente no lo hace, y lo deja quieto. Luego él se encuentra con su amada, y ella está muy enojada porque no le dijo nada. Pero él le dice que sí le dijo, pero ella nunca le creyó. Así que de inmediato se le quita el enojo, y vuelven a estar felices como antes. Gracias a la tienda, la empresa está en su mejor momento, pero su padre no sabe que su madrastra fue la que le dio el dinero para que invirtiera. Al ver a Chong Wei esperarla después del trabajo, el rival se da cuenta que ambos tienen algo. Shenmiren se siente nerviosa porque sabe que ambos se odian, y eso podría perjudicarla. Ahora el director es estricto con ella, y rechaza todas las propuestas que ella le presenta. Esto la pone muy triste, y su novio lo nota, pero ella no se abre con él, así que este se enoja, y tiene en su primera discusión. Finalmente ella le cuenta lo que pasó, y él termina consolándola, y ella el un interno beso en la mejilla. La madrastra le lleva comida en la oficina, y comparte un lindo momento, hasta que el director llega y los ve. Shenmiren lo sigue, y este enojado le pregunta cuál es su relación con Chong Wei, y esta le confiesa que es su novio, y este se molesta aún más, pero ella trabaja más duro para no darle razones de quejas, y este se termina calmando un poco por el momento. Al día siguiente al anochecer, ella lo acompaña a su edificio, y antes de despedirse, por fin van a darse su primer besito, pero la vigilante los interrumpe. Él quiere besarla, y quiere una buena oportunidad para hacerlo, por eso cuando ella lo invita al cine, el fin es que tiene miedo de la película, y ella lo consuela. Allí aprovecha y le da un tierno beso, ella quedó con ganas de besarlo de nuevo. Por eso cuando estaba con sus amigas, y éste la llamó de inmediato, fue a verlo, y cuando voltea para besarlo, es una señora al restaurante donde estaba. Rato más tarde cuando manejan bici juntos, ella quiere besarlo, pero dice que es muy alto y se rinde, pero la agarra del brazo, la alza, y le da otro romántico beso. Pero su luna de miel llega a su fin cuando él recibe una llamada a una chica de nombre Giaer, una chica que él suele admirar cuando estaba en la escuela secundaria, así que él con un cubrebocas se encuentra con ella, y se la lleva del brazo. Así que después de pasar todo el día con esta chica, su querida novia sin darse cuenta, le lleva comida y lo abraza muy contenta de verlo, pero éste en el fondo se siente muy culpable. Bueno, ni tanto, porque al día siguiente cuando estaba con su amada, la chica lo llamó, y él inventó una excusa y se va. Nuestra prota lo invita a Sina para darle la noticia que una de sus figuritas fue probada. Están felices cuando de repente ella recibe un mensaje, una solicitud de amistad de Giaer. De inmediato se acuerda cómo él suele admirarle a la escuela secundaria. Allí nos enteramos que ella se transfirió a la universidad de realidad para estar lejos de ambos. Ahora Chenmiren se siente inquieta y trata a su novio fríamente. Con el tiempo, ella decide no darle importancia al asunto, pero sigue anotando a su novio muy raro. Llega a tardar a su habitación y tarda en responderle los mensajes. Luego le invita a alimentar al gatito del lago, y ella le pregunta si siempre le gustó desde que eran pequeños. Y él le dice que sí, que siempre le gustó por lo que fue, haciéndola sentir más tranquila. Aunque se esfuerza por no pensar mal de su novio, ella lo sigue anotando raro. Él sabe que ella está enojada porque siempre está ocupado. Por eso le dice que ahora sí pasarán más tiempo juntos. Y ella lo invita al cine esa noche, pero él la rechaza y le dice que al día siguiente sí podrá. Al salir de la universidad, unas chicas le dicen que vieron a su novio salir con otra chica del cine. Esto sin duda paralizó su corazón. Ella va corriendo al cine a verificar si es cierto, pero decide retirarse porque confía en su novio. Por fin vemos a Chong Wei cenando con la chica. Al parecer está cumpliendo tres deseos que ella le pidió. Y cuando fue a buscar una bebida, Chen Miran lo llama y esta chica tiende la llamada, haciendo que el mundo de nuestra protagonista se derrumbara. Resulta que esta chica solo quería despedirse de él porque en dos días se irá a los Estados Unidos. Y al parecer la está complaceando antes de irse. Chen Miran entra al cine sola y empieza a atar cabos de todos los desplantes y las veces en las que su novio se portó raro con ella. Tiene el corazón completamente destrozado. Ella se siente peor cuando ve a esta chica lanzando el directo en sus redes sociales y peor aún cuando ve una foto de ellos dos juntos. Por eso cuando él la va a buscar para llevar a la casa de sus padres por las vacaciones, él se da cuenta que ella está muy mal. Así que ella le confiesa que lo sabe todo. Por eso la enfrenta y le pide terminar con la relación allí mismo. Él se niega y se enoja diciendo que se siente decepcionado de que piense eso de él. Ella se va pero en la toma del brazo y le dice que si se va es el fin. Ella se suelta y se va realmente furiosa de allí. Él quiere agarrar las cosas pero ella lo ignora. Así que se va con sus amigas a beber y les cuenta todo lo que pasó. Y ellas deciden apoyarla borrándolo de sus redes sociales. Él está muy triste porque ella lo eliminó y su asistente le sugiere que le recupere. Pero él ya lo da por perdido. Cuando vuelven de vacaciones, él le dice que le espera bajo la entrada de la universidad. Por eso le regresa la maleta que ella botó cuando terminó con él y se va. Cosa que la decepciona aún más. Todo empeora cuando están en clases y llega la chica y se lleva a su gran afuera para hablar. Sus amigas se enojan también mucho por esto. Resulta que esta chica ahora estudiará allí. No que se va a los United. Él se encuentra con ella en la salida y le explica por qué la chica se transfirió a su universidad. Pero Chen Meilen le dice que ese no es su problema y que ya ambos no tienen nada que ver porque terminaron. Todo se complicó más cuando su jefe la despide porque su último diseño fue un fracaso y las ventas estuvieron muy bajas. El asistente D la ve y de inmediato le cuenta al galán lo que pasó. Y este va de inmediato a la compañía a buscarla pero no la encuentra. Cuando iba caminando, a ella se le caen las cajas y un compañero le ayuda. Como nota que está triste, le compra un helado. Mientras Chong Wei llega y los ve, ambos se ven y este se va de inmediato. Después de evitarse por un tiempo, ella y sus amigas tienen que animar un partido de básquet donde él participará. Allí él lo hace increíble y ganan. Pero ella no le hace barra así que decide hablar con ella a la salida. Por fin hablan de lo ocurrido pero lo que hacen es discutir y no quedan en buenos términos. Su orgullo no les permite pedir perdón. Jiael se reúne con ella y le dice que Chong Wei es solo de ella y no permitirá que se lo quite. Y esta le dice que se lo regala, que ya no quiere nada con él y se va enojada de allí. Las amigas deciden apoyarla y no permiten que esta chica se le vuelva a acercar a su amiga así que la ponen en su sitio. El galán está arrepentido y quiere recuperarla. Por eso habla con las amigas y ellas se enteran que nunca tuvo nada con esta chica que solo salió con ella para complacerla ya que no quería que su novia la viera y huyera de nuevo. Después de conversar entre ellas deciden apoyarlo y darle una oportunidad con esta prota. Él no quiere perderla por eso la cuida del otro chico que le está pretendiendo pero esto hace que ella se enoje aún más. Él la sigue y él lo regaña diciendo que deje de hacer esas cosas porque ya terminaron así que le pisa el pie y se va de allí. Al verla así el amigo nota que ella aún siente algo fuerte por su exnovio ella sale de paseo con sus padres y va a un museo allí se encuentra con Chong Wei quien dirigió el evento estos están encantados con él y de inmediato le invitan a cenar haciendo sentir incómoda a la enamorada por eso para sentirse apoyada ella invita a sus amigas y comen en un ambiente bastante incómodo todo empeora cuando aparece Jael y pone su mano en el hombro de él y se presenta a sus padres con la compañera más cercana de su clase él de inmediato se levanta y habla con ella en privado le dice que ya le dijo que Chen Miren es su novia y que por favor se aleje de él pero esta lo que hace es abrazarlo cuando todos salen ahora sí que está en serio los problemas nuestro galán él la busca en el campus para hablar con ella pero no la encuentra en cambio ve al gatito del lago herido con Jael a un lado Chen Miren va a una veterinaria para dibujar a la figura de un gatito cuando sale los encuentra los dos con el gatito y esto la hace sentir peor harto de esta situación él pone a esta chica en su sitio y le dice que solo a Chen Miren y cuando esta le dice que si nunca la aceptara este simplemente le dice que no nuestra pelota camina triste y de repente su amigo aparece y le da un regalo ella no la acepta y le dice que no quiere nada con nadie solo centrarse en su carrera él gana los B y ella sale corriendo y él le dice a este chico que por favor le dé coquetear con ella tiempo después él se reúne con ella para pedirle una oportunidad pero ella sin darse cuenta dice que sí y se va en realidad estaba concentrada en darle una sorpresa a una de sus amigas por su cumpleaños así que nuestro galán no toma en serio su respuesta luego el galán se acerca más a ella cuando le dice que el novio de una de sus amigas no solo la dejó por otra chica sino que se fue a vivir con ella así que todos van a comprobarse es cierto y para su sorpresa consiguen al chico junto a la nueva chica Shawn Wei la ve muy triste y cuando ve al tipo lo golpea Chen Miren se entera que él se lastimó del brazo cuando lo golpeó y de inmediato se preocupa por él aunque aún no lo perdona él no se rinde y se enferma a propósito para llamar la atención de su amada ella lo nota y cuando le pide verse en la terraza él va muy emocionado sin embargo ella le dice que no se meta más en los asuntos de sus amigas le da una medicina y se va una de sus amigas le dice que Yae regresó a los Estados Unidos lo que confirma que nunca tuvo nada con su amado así que le insinúa que lo perdone por eso después de reflexionar mucho ella ahora quiere hacer las paces con el galán le escribe y lo invita a una obra de teatro sin embargo cuando iba camino al lugar pasó por una construcción y tuvo un terrible accidente él se preocupa porque la llamada se cortó y ahora no atiende por eso va corriendo al lugar resulta que el piso se derrumbó y ella quedó atrapada entre los escombros su amado desesperado trata de ayudar sin embargo cuando logran quitarlo todo descubre que solo era un maniquí y cuando voltea ve a su amada san y salva allí ambos no pueden dejar de mirarse con ojitos de puertos enamorados él muy aliviado se acerca a ella y le da un fuerte abrazo luego ella le confiesa sus sentimientos y le pide no volver a separarse nunca más él le responde dándole un romántico beso las cosas empezaron a ir mal en la empresa de nuestro galán nuevamente y está muy triste pero su amada le da todo el ánimo que necesita y por otro lado a ella le está yendo muy bien en su negocio de figuritas ahora se ha vuelto muy popular entre sus clientes tanto así que grandes empresas la han llamado para contratarla así que ella debe tomar una decisión por eso cuando su amado está buscando candidatos para contratar ve su currículum y no lo puede creer ella escogió trabajar en su compañía y no puede estar más feliz por eso ahora ella será su mano derecha para sacar la empresa adelante y si ella da lo mejor de sí misma y él se conmueve muchísimo al verla tan dedicada en ayudar todo le sale muy bien y logra vender muchas figuras en la tienda gracias a su novia que fue quien las diseñó así que se van con todos sus amigos para celebrar su triunfo sin embargo el director rival se siente envidioso por el triunfo de Chong Wei así que las cosas dan un giro inesperado cuando de repente las ventas caen la misma mente y nuestro galán está preocupado y lo único que le reconforta son los abrazos de su amada princesa así que ella se la ingenia y con la ayuda de su amiga que es una popular influencer ofrecen las figuras en transmisiones en vivo también ella creó un sitio web para ofrecer los productos y fue todo un éxito así que después de competir con su rival nuestro galán terminó ganando nuestra dulce pareja ahora está en su mejor momento pues triunfaron antes de graduarse y cada vez se sientemos unidos y felices terminando así esta tiene historia de amor llamada Miss Lucky Go o señorita suelta adelante en español en la descripción les dejaré el enlace para que la puedan ver un divertido drama con interesante premisa ¿qué pasaría si te consiga tu ex de quien ausentes algunos años después de terminar? buena química entre los protas que lucharon por alcanzar sus sueños y ser exitosos uno al lado del otro si les gustan este tipo de historias ya saben qué hacer dale like al video suscribirse al canal activando la campanita y compartiendo este resumen con sus amigos y amigas y si no les gustan pues escriben en los comentarios qué tipo de historias les llaman la atención que ahí les responderé y recuerden una buena relación acepta tu pasado apoya tu presente y te da coraje para enfrentarte a tu futuro bye bye